El Programa de Integración Fronteriza PIF viene a modernizar los puestos fronterizos terrestres del país. Comprende en la frontera norte los puestos fronterizos de Peñas Blancas y Las Tablillas, y en la frontera sur los de Paso Canoas, Zabalito Río Sereno y Guavito Sigzaola, este último a cargo del Programa Pila de Panamá, en coordinación con las autoridades costarricenses. Procura el desarrollo de infraestructura adecuada con equipos modernos, mejoras en los procesos de control y mayor uso de soluciones tecnológicas por parte de las instituciones que regulan el tránsito de personas, mercancías y vehículos. El PIF se financia con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, PID, y es ejecutado por el Ministerio de Comercio Exterior mediante una unidad coordinadora. Su implementación favorecerá a los sectores económicos relacionados con el tránsito de personas, mercancías y vehículos tanto en la frontera con Panamá como en la de Nicaragua. El diseño de los puestos fronterizos de Paso Canoas y Zabalito se concluyó en enero del 2021, después de un amplio proceso de consulta con las instituciones que realizan controles fronterizos. Así, la construcción del puesto fronterizo de Paso Canoas podrá iniciarse a partir de marzo del 2022, y la de Zabalito se encuentra prevista para el segundo semestre del 2022. El diseño de los puestos fronterizos de Peñas Blancas y Las Tablillas concluyó en agosto del 2021. La construcción del puesto fronterizo de Peñas Blancas iniciará en la segunda mitad del año 2022, mientras que la construcción del puesto fronterizo de Las Tablillas está prevista para inicios del primer semestre del 2023. Junto a los procesos de infraestructura, paralelamente, se realiza la revisión de los procesos de control fronterizo con el propósito de identificar las oportunidades de mejora, lo que permitirá materializar en el corto plazo controles más efectivos y eficientes, que se traduzcan en menores costos y una reducción de tiempo para los trámites. Lo anterior se complementa con la creación de dos sistemas tecnológicos. Un Sistema Nacional Integrado de Gestión de Riesgo, que operará como cerebro informático para definir y controlar diferentes tipos de riesgos, aduaneros, fiscales, migratorios, sanitarios y de seguridad. Y un Sistema de Control de Gestión, que posibilitará a las diferentes instituciones competentes coordinar e integrar los dispositivos y programas informáticos que utilizan diariamente en sus operaciones. Con todo lo anterior, se busca mejorar y simplificar los controles fronterizos, bajo un esquema de defensa de los derechos humanos y que propicie el desarrollo de las zonas aledañas. Por ello, el programa toma en cuenta y busca atender debidamente sus impactos sociales y ambientales, conforme con los estándares nacionales e internacionales. De este modo, el PIB se desarrolla bajo los principios de información, consulta y participación de las y los actores relevantes del sector público y del privado. A pesar de la crisis global ocasionada por la pandemia, el Gobierno y el Ministerio de Comercio Exterior avanzan firmes con el PIB. Se trata de la superación de un rezago histórico de Costa Rica para tener puestos fronterizos modernos, competitivos, digitalizados y seguros. Contáctenos si tiene alguna duda, queja o comentario sobre el PIB.